muy buenas amigos que tengo para hoy esto está maduro maduro bueno vamos a empezar a mostrar el spiderman videojuego de un modo historia no tiene modo multijugador eso sí solamente para jugar contra la máquina pasarla bien exclusivo de playstation y bueno voy a mandar saludos a kipess2017 un suscriptor otro suscriptor el pol el ruben el diego josé arboleda y saludos también para bueno amigos qué cae es la pistola que soy acá está la llave un segundito que la única llave poderosa así está bien estamos presentándolo no hay truco ninguno es nuevo me costó 64 euros con 90 aquí está el juego el dibujito guapo 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 acá viene con el spiderman con los botones para que sirven esquivar botón el cero el cuadrado ataque cuerpo a cuerpo por ejemplo es un estilo es un estilo Batman Arkham City o los juegos de Batman que es pegar esquivar contragolpear también un estilo almas max también y he visto el gameplay también y me ha gustado el comentario de la gente también de amigos que ya lo tienen en el juego y les ha gustado entonces me he decidido de ir a por él y bueno amigos a ver el directo de hoy si me den cuando un ratito y si no veamos la jugabilidad me la quiero pasar no sé en cuantos días y que le diga aparte de que es exclusivo solo playstation solo playstation que son amigos bueno este espero que se suscriban al canal darle al like así aquí abajo darle al like suscribirse también ahí el botón rojo donde dice suscribirse que es totalmente gratuito me ayudan bastante con el canal así también así se va moviendo más el canal y todo y bueno amigos nos estamos viendo en el siguiente vídeo saludos para todos para Kids 2017 Pez Rubén Paul José Arboleda y muchos más del comienzo del canal otro saludo a Oscar nos vemos amigos chau 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 ¡Gracias!